Accesarte, proyecto de la Asociación Caleidoscope. Te llevamos el museo a casa. Asociación Caleidoscope. La obra denominada Autorretrato, de Hendrikus van de Sande Bakuizen, es un óleo sobre lienzo de alrededor de un metro de ancho y unos 70 centímetros de alto. Fue pintado en 1850 y se encuentra actualmente en el Rijksmuseum de Amsterdam. Representa un paisaje de pradera con ganado y un pintor que mira fijamente al espectador. Como si se tratase de una escena cinematográfica congelada en el tiempo o de una fotografía, la obra nos muestra una escena que parece ocurrir ahora mismo, ante nosotros, en una pradera. El estilo es figurativo, muy realista y con mucho detalle. La obra nos muestra un campo abierto que se extiende hacia el cielo azul del fondo y podemos dividirla en tres planos. El primer plano muestra a Hendrikus, de cuerpo entero, sentado sobre un tronco y ocupa la mitad inferior del cuadro a nuestra izquierda. Se gira hacia el espectador y su cuerpo aparece en escorzo. Es un hombre con pelo castaño, corto y ondulado, que tapa ligeramente la parte por la que ya se está empezando a quedar calvo. Su expresión es tranquila, nos mira con ojos calmados y no parece haber sido molestado en su trabajo. Lleva una levita marrón, pañuelo oscuro en el cuello y pantalones grises. Con la mano izquierda sostiene un maletín de madera abierto sobre las piernas. Dentro hay un pequeño lienzo apoyado y una paleta de pintor con colores y un puñado de pinceles alargados que sostiene también con la mano. Con la mano derecha, de dedos pintados al detalle, se agarra al grueso tronco. A su derecha hay grandes hojas verdes oscuras y tronco más delgado, y algunas flores blancas y rojas nacen entre la espesura. Su sombrero de copa color ocre y su taburete de madera y partes de cuero parecen agazapados o tirados entre la hierba. Ante él hay un estrecho camino que se dirige a la derecha. Es de tierra con algunas ramas y a unos metros de distancia y ligeramente a la derecha hay dos ovejas blancas y marrones que descansan dándonos la espalda, acurrucadas entre la suave hierba baja. Tienen el pelo largo y rizado y hasta podemos adivinar las marañas que abren surcos entre la lana. Pero no solo hay ovejas en el plácido pasto. Sobre un metro más hacia el fondo aparece el personaje principal, no quizá del cuadro, pero sí de nuestra audiodiscreción. Es una vaca prominentemente blanca, casi sonrosada, y con suaves manchas negras que descansa tumbada de perfil mirando hacia nuestra izquierda. Su tamaño es grande, sobre todo si la comparamos con las ovejas que hay junto a ella. Sin embargo, no parece muy gorda ni gruesa como nos imaginamos a las vacas lecheras. Se le marcan los huesos que se transparentan bajo la tersa piel y la capa de pelo que la cubre es muy escasa, de ahí que la piel rosa aparezca en las traseras y en el lomo. El color negro de las manchas es más pronunciado en la cabeza, cubriendo con una mancha poco uniforme y geométrica el ojo izquierdo, que parece cerrado, la oreja y el cuello hasta la altura de la garganta. Unos cuernos pequeños y delicados le nacen rectos desde la cabeza. El hocico, oscuro y redondeado, aparece prominente a la izquierda. De ahí el cuello baja, delicado y redondeado hasta la panza, que descansa con las patas delanteras dobladas sobre sí mismas y las traseras en ángulo recto. Estas patas cubren unas ubres, son rosadas y redondas como un gran globo de agua. Son finas, huesudas y muy realistas, como todo el cuadro. Los huesos de las vértebras y de la cadera y los pliegues de la piel, además del fino pelo, blanco casi como la nieve, que parece de algodón, todo está pintado con maestría y al detalle, y esto le confiere un aire fotográfico. La vaca parece tranquila, quizá dormida, apacible y serena. Una pequeña oveja blanca está tumbada, muy pegada a ella, de espaldas y ligeramente con la cabeza hacia la derecha. Si seguimos avanzando hacia la derecha del cuadro, unos metros más allá, hay más animales, dos ovejas tumbadas y un caballo marrón estilizado. En el último plano comienza un bosque de robles de hojas verde y ocre, y otro árbol más bajo y tupido que se pierden hacia la derecha, tras los animales. Si avanzamos en ese plano, hacia la izquierda, hay más animales aún. Vacas y terneros que se desdibujan a lo lejos, ovejas sentadas como nube blanca en la hierba. Al fondo entra una lengua de agua de un lago o del mar, en la que se adivinan unos barcos blancos a lo lejos, pintados con una suave y minúscula pincelada. El cielo azul claro, que ocupa casi toda la mitad superior del cuadro, está cubierto por grandes nubes vaporosas que se desdibujan en el horizonte y que parece que se mueven sobre la hierba y las copas de los árboles. Pero, ¿qué es lo que pinta Gendricus? Si volvemos al pequeño lienzo que descansaba en su regazo, aunque los trazos son más desdibujados y ligeros, podemos distinguir la noble vaca de colores sonrosados, que posa como lo hace ante nosotros, delante de la espesura de los árboles. El pintor holandés Van de Sande Bakuisen es conocido por sus románticas escenas de pastoreo y ganado, con paisajes muy detallados. Pertenece a la corriente artística del romanticismo, que se desarrolló durante el siglo XIX. El romanticismo se caracterizó por un énfasis en la emoción y el individualismo, así como en la glorificación de todo el pasado y la naturaleza. En particular, nuestro pintor pertenece a la Escuela de la Haya, que perseguía que el arte se basara en la realidad cotidiana. Si bien los artistas románticos buscaban huir de la realidad, inspirándose en la fantasía y la historia, los pintores de la Escuela de la Haya estaban más interesados en la gente común que encontraban en la calle, en el mercado, y por qué no, en las vacas y la oveja que pastan en el prado y que posan hoy ante nosotros como le hicieron ante el pintor.